La Municipalidad de Santa Cruz, su alcalde William Arevalo y el Consejo Municipal nuevamente cumplieron, y esta vez con la entrega de la cuarta y última cuota de indemnización a profesores jubilados de la comuna, siendo esta una noticia muy esperada por 28 ex-docentes que por años anhelaron que se sea justicia con algo ganado por derecho. La ceremonia se realizó a mediodía de este viernes en las dependencias de la Municipalidad de Santa Cruz. Felicitarlo a todos los colegas, es justicia que hayan recibido esto, un justo homenaje a su trabajo, a su labor de tantos años en la educación, que fue una época en que hubo muy buena calidad de la educación con todos los profesores normalistas, y de eso nos sentimos muy orgullosos, así que muy contentos y felicidades a todos los colegas profesores. William Arevalo solo agradeció a los profesores su gran entrega que por años permitieron la educación de muchos vecinos en nuestra comuna de Santa Cruz, y ofreció las disculpas a los ex-docentes por todos los años y maltrato que debieron sufrir durante mucho tiempo por exigir lo que les correspondía. A nombre del municipio de Santa Cruz, nuevamente pedirle disculpas. Disculpas que van desde la autoridad a personas que dieron la vida por educar a muchos jóvenes y niñas de Santa Cruz. jóvenes que hoy día, de una u otra forma, están contribuyendo y son parte de lo que es Santa Cruz en la provincia, en la región, en el país, y como referente turístico en el mundo. De alguna forma u otra, la educación tiene que ver en todo. Y eso, yo creo que era un deber, un deber de autoridad, el poder valorar eso. Esas disculpas que también nos podrán servir de mucho aquellos que no esperaron y murieron esperando recibir esta pensión. Ahí no hay, esto no lo solucionamos con palabras. Lo estamos creo que dignificando con hechos. Entender que no hubieron más personas que fallecieron esperando esta indemnización. Y eso yo creo que es de caballero. Él siempre ha pedido disculpas. Así que a las familias de esas personas que partieron, mi más sincero disculpa. En nombre de la comuna, en nombre del Consejo Municipal, y esperamos en el futuro que esto no vuelva a suceder. Por su parte, los docentes agradecieron especialmente al alcalde por comprender y poder ayudar a los profesores, quienes lucharon por muchos años para que los docentes pudieran recibir sus recursos. Pienso que este pañuelo que nos ha entregado don Willy hoy día, es justamente para eso, para contentarnos con este tan anhelado esfuerzo que hizo la señora Maggi, el señor alcalde, su equipo de gestión, el señor Begué, que siempre tuvieron la disposición para atendernos, para acogernos. Nueve años, colega, nueve años. Para todos nosotros ha sido una enorme satisfacción, especialmente para usted, señora Maggi. Don Willy siempre estuvo apoyándola, siempre recibiendo. No debemos olvidar a nadie, ni si alguien se me olvida, por favor, después me tiran las orejas. Debo agradecer en nombre de todos mis colegas, especialmente. Todo fue un anhelo, un sueño, y dicen que los sueños, cuando uno vive con un sueño, una esperanza, y al final se lleva a cabo, es realmente hermoso y motivador. Le agradezco, don Willy, señora Maggi, le agradezco mucho, en nombre de todos nosotros, un fuerte abrazo, un cariño grande para más adelante. Sigamos con mucha fuerza, colega. Tenemos mucho por hacer, mucho que cuidar. No caigamos, no nos dejemos abatir por muchas cosas, y sigamos luchando por esta gestión. En nombre del grupo de colegas, integrado por 28 profesores eméritos, tengo la satisfacción y el deber de agradecer al señor alcalde de la comuna, de Santa Cruz, señor William Arevalo Cornejo, y al honorable consejo municipal, en la entrega de la última cuota de indemnización, que deberíamos percibir, luego de una vida dedicada a la docente, al labor docente. Satisfechos y alegres, por el correcto actuar, hacia este grupo de 28 profesores, retiramos nuestras infinitas gratitudes, a todos ustedes. Gracias, muchas gracias. Cuando la palabra se empeña y se cumple, el profesor la valora de todas maneras, y esto ha ocurrido ahora con esta nueva gestión, que le agradecemos mucho al alcalde, y por supuesto a los concejales, a quienes han hecho posible todo esto. De ustedes que siempre están de la mano con nosotros. Nosotros no tenemos rencor con nadie, solo que tenemos que decir la verdad, y la verdad de un profesor debe ser siempre. El monto total entregado de esta cuarta y última cuota, alcanzó los cerca de 62 millones de pesos, y era una deuda pendiente, con todos estos profesores, la que se pudo concretar, luego de que en esta administración, fueran escuchados, comprendidos, y valorados.